Hace unos años, cuando no existía digamos que todas estas opciones para ver partidos en línea, ver marcadores en tiempo real y demás, a uno le tocaba hacer distintas cosas para poder estar pendiente de los resultados de su equipo favorito, especialmente si no los daban por televisión. Entonces yo personalmente ¿qué hacía? Había una página por ahí medio X donde yo sabía que yo entraba y en el momento en que había partido yo podía saber cuál era el resultado. Digamos que cercano a cómo iba el partido en el estadio, pero cada vez que yo quería ver cómo iba el marcador yo tenía que refrescar la página, tenía que estar continuamente dándole F5, actualizándola para ver cómo había cambiado el marcador, si algún lugar había sido expulsado o qué había pasado. Y digamos que esto yo lo hacía, pero no era realmente lo más eficiente. Yo hubiera querido un mecanismo digamos algo más robusto, donde por ejemplo yo pudiera decirle a la página, Oye página, mi equipo favorito es este y por favor avísame cada vez que estén jugando y me interesa saber por ejemplo cuando un jugador se ha expulsado, cuando hacen algún cambio, cuando a lo mejor hay un tiro penalti o alguien marca un gol. Y que entonces la página de alguna forma, no sé cómo, me mandara un correo, me mandara un mensaje de texto o buscar algún mecanismo para estarme avisando de cada vez que alguno de esos eventos ocurre, me avisara a mí. Esto como puedes ver es un sistema de eventos, donde tenemos dos partes principales. Una parte es la página que es la que genera esos eventos, la que de alguna forma sabe cuando los eventos ocurren y tenemos otra parte, en este caso era yo, donde quería saber cada vez que uno de esos eventos ocurriera. Este es un sistema clásico de eventos, lo vemos muchísimo en interfaces gráficas y en general está definido por un patrón que se llama el observer o patrón observador. Y este es el patrón en el que vamos a profundizar a continuación. Ahora vamos entonces con los detalles del patrón observador. En este patrón tenemos que hay una dependencia uno a muchos entre los objetos. Y la idea es que cuando ocurre un evento en uno de los objetos o en el objeto en particular que representa al uno, este evento va a ser informado o notificado a los muchos objetos que están interesados. Y esto va a ocurrir de forma automática. La idea básicamente es que esta dependencia uno a muchos se logra a través de un mecanismo de suscripción. Es decir que los objetos que están interesados en escuchar estos eventos deben suscribirse explícitamente para que puedan ser notificados. De este patrón entonces, ¿qué aspectos básicos tenemos? El primero es que el nombre en español sería observador. Sin embargo, se le conoce con otros nombres como publish subscribe, event subscriber, listener. ¿Listo? Este es un patrón de comportamiento. Es decir que este patrón nos ayuda a definir un algoritmo que está centralizado, digamos que en torno a la idea de tener eventos. Aparte de eso, este es un patrón de objetos. Objetos. ¿Listo? Nos ayuda a estructurar objetos más que clases en sí misma. Y por otro lado, pues hay unos participantes. El primer participante es el sujeto o el publicador. Esta va a ser una interfaz o una clase abstracta como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Además de eso, vamos a tener el sujeto concreto que es la clase como tal que es la que va a generar las notificaciones. Vamos a tener el observador. Y esta también va a ser una interfaz o una clase abstracta. Y por otro lado, vamos a tener el observador concreto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se ve esto a nivel de diagrama de clases? Pues en primer lugar está el observer, el observador. Es una interfaz y él va a definir un método. Este método es el método que debe ser llamado cuando el evento ocurra en el sujeto. Entonces, luego de esto, teniendo esta interfaz observer, vamos a tener observadores concretos que son los que ya tienen la lógica de negocio que se ejecuta cuando el evento ocurre. ¿Listo? Entonces, vamos a tener esos objetos concretos. Aparte de eso, vamos a tener entonces el sujeto. El sujeto básicamente es quien emite el evento. En este caso es una interfaz. Y mira que aquí hay métodos que nos permiten suscribir y desuscribir los observadores. Entonces, la idea es que si uno de los observadores quiere escuchar los eventos del sujeto, pues en algún momento debe haber una suscripción. Entonces, para una instancia de ese sujeto, hay que llamar ese método .subscribe, ¿cierto? Cuando no se desee escuchar más, pues hay que llamar a subscribe. Y en el momento en que el sujeto quiera notificar a todos los observadores, entonces hay que utilizar ese método de notify subscribers. ¿Listo? Y entonces, ya luego lo que va a haber es un sujeto concreto que es el que va a implementar esa lógica para, digamos que, poder lanzar esas notificaciones y también saber cuándo se lanzan. Entonces, si tú ves al final del observador, del sujeto concreto, hay otros métodos. Y la idea es que esos otros métodos van a tener algún tipo de lógica que es la que va a determinar cuándo se deben lanzar esas notificaciones. ¿Listo? Entonces, cuando se lanzan esas notificaciones, se llama el método update de los observadores. Y la idea también aquí es que, eventualmente, esos observadores podrían tener alguna referencia al sujeto que generó el evento. ¿Listo? Entonces, si has utilizado de pronto alguno de estos frameworks de interfaz gráfica, muchas veces un parámetro que uno recibe en este tipo de listeners o eventos es el objeto que originó el evento. Y la razón por la cual eso se hace es, básicamente, poder pedir información adicional. Entonces, de pronto, en el evento que a ti te llega con esos datos, a lo mejor hay un parámetro o hay algo que no tienes, entonces puede ser útil saber quién lo originó para pedirle alguna información adicional. ¿Listo? Más sin embargo, eso es opcional. Otra parte que puede ser aquí opcional es el tema de la interfaz de subject o de sujeto. En algunas implementaciones vas a ver que no definen esa interfaz, sino que ese sujeto o ese, digamos que, publicador de eventos, está definido directamente como clase y no se requiere la interfaz. Entonces, ¿en qué caso la necesitarías? Pues, si estás pensando en que pueden haber varios publicadores o varios sujetos y van a haber distintas implementaciones de esos, pues, entonces la interfaz es algo que tiene sentido que tengas ahí. ¿Listo? Por otro lado, entonces, vamos a ver un ejemplo. El ejemplo, digamos que es algo muy sencillo. Digamos que tienes un servicio el cual se encarga de notificar cada vez que ocurre un terremoto. Entonces, digamos que este servicio tiene algún tipo de interfaz con algún hardware, con algún servicio geológico que le va a permitir saber cuándo un terremoto ocurre. ¿Listo? Entonces, vamos a tener una serie de objetos que van a estar interesados en saber que el terremoto ocurrió y tomar algún tipo de acción, como activar una alarma, enviar una notificación, generar una noticia, etcétera. ¿Listo? Entonces, esa es como la situación que queremos modelar. ¿Y aquí qué tenemos? Pues, entonces, primero vamos a tener un observador terremoto. Esa es la interfaz que cualquier objeto en el sistema debe implementar si quiere poder ser avisado de que un terremoto ocurrió. Y en este caso tenemos una implementación que se llama observador terremoto Twitter. Ese sería nuestro observador concreto, que es, digamos que una de las implementaciones. Y lo que va a hacer en este caso, pues, es crear un tweet diciendo que el terremoto ocurrió. ¿Listo? Y mira que él recibe ahí un objeto de tipo terremoto. Entonces, la idea es que ese objeto contenga la información, tal es como la magnitud, la ubicación donde ocurrió y otros datos relevantes. Y la idea es que con esa información el observador haga su trabajo. ¿Listo? Por otro lado, ¿qué vamos a tener entonces? Vamos a tener un sujeto. En este caso, va a definir los métodos base. Entonces, como tú ves, tiene un método para suscribir, un método para desuscribir y otro para notificar. ¿Listo? Y la idea es que él, idealmente, va a tener como una colección de todos los observadores que hay registrados. ¿Listo? Entonces, por ser una interfaz, directamente no la va a tener. Pero la idea es que los objetos o las clases que implementen esa interfaz sujeto, sí la van a tener. Entonces, si tú ves ahí, esa clase servicio meteorológico, que es la que genera los eventos, tiene una colección de observadores. Entonces, ahí es donde él va a tener, digamos, que registrados todos los observadores que se vayan suscribiendo. ¿Listo? Y entonces, pues, cada vez que el evento ocurra, pues, entonces va a llamar ese método notify observers. ¿Listo? Entonces, esa es la idea básica. Tienes una parte que genera eventos, tienes una parte que es notificada. ¿Listo? Y eso es, digamos que de manera muy simple, el patrón de observador. ¿En qué casos utilizarlo? Te estarás preguntando. Digamos, aquí hay unas situaciones bien específicas. Entonces, básicamente, tienes unos objetos y resulta que en esos objetos ocurren cosas. ¿Listo? Y por otro lado, hay unas partes interesadas en escuchar esos eventos, pero tú no puedes saber de antemano qué objetos son. ¿Listo? Entonces, tienes un objeto que genera esos eventos y necesitas poder avisar. ¿Listo? Y ese avisar significa que puede ser notificados 10 objetos, puede ser notificados 20 o puede que sea notificados 0. Pero, ningún objeto sea notificado. Este tipo de ejemplos es muy común verlos, por ejemplo, en interfaces gráficas, como ya había mencionado. Tú puedes tener un botón en la interfaz, pero puede que no haya absolutamente ninguna función o ningún bloque de código que esté interesado en cuando hagan clic en ese evento. Y como puede ser uno, puede que sea muchísimos. ¿Listo? Entonces, cuando no tienes esa certeza de cuántas partes pueden estar interesadas, ahí es donde aplica muy bien el observador. Por otro lado, tiene que haber un factor de observación. Es decir, necesitas observar eventos en otro objeto, pero lo quieres hacer por un tiempo limitado. ¿Listo? Entonces, a lo mejor necesitas estar informado, pero solamente, no sé, por un par de minutos o mientras cierta situación en la aplicación está ocurriendo. Entonces, cuando eso ocurre, la idea básica es que tú te puedes suscribir cuando necesitas empezar a escuchar, pero te desuscribes cuando ya no te interesa. Entonces, si tú tienes un escenario donde tienes que escuchar eventos por un lapso, digamos que corto de tiempo, por un lapso finito de tiempo, entonces, pues, ahí también es un buen caso donde podrías utilizar el observador. ¿Qué ventaja nos brinda? Pues, la primera es que es muy fácil añadir nuevos observadores. Gracias a que tenemos ese interfaz observer, tú puedes añadir tantos observadores como tú necesites. Como te decía hace unos minutos, puede hacer cero, puede hacer uno, puede hacer 20. Para el publicador es totalmente transparente porque guarda una colección de observadores. Entonces, lo que haya ahí, a eso le va a notificar. Por otro lado, y esa es una ventaja muy importante, es el bajo acoplamiento entre quienes generan los eventos, los sujetos y los observadores. Y yo creo que esa es la parte más, más poderosa porque puedes extender tu sistema sin ningún problema, gracias a que no hay un conocimiento explícito entre ambas partes. Entonces, aquí el bajo acoplamiento es muy, muy útil. Otra ventaja son comunicaciones en Broadcast. Sencillamente porque yo puedo notificarle a muchos objetos, a muchas partes de la aplicación que algo ocurrió y que cada parte reaccione como mejor le convenga. Entonces, cuando necesito enviar mensajes en Broadcast y de nuevo, no sé a quién le tengo que enviar. Ese es un muy buen escenario. ¿Qué desventajas hay en observador? Pues la primera es que no hay necesariamente un orden garantizado. Entonces, no necesariamente porque tienes dos observadores y uno se suscribió primero que el otro. Pues no quiere decir que el que se suscribió primero le va a llegar el mensaje primero y el que se suscribió después le va a llegar después. Realmente no hay garantía de eso. Eso depende mucho de la implementación. Entonces, en ese área donde tú necesitas garantizar un orden, ya sea en cuanto a los suscriptores que reciben el mensaje o en cuanto al orden en que se generan los eventos, digamos que ahí tendrías que hacer un trabajo adicional. ¿Listo? Y lo segundo es que en ese tipo de implementaciones, pues suele ser más difícil detectar errores. Y la razón para eso es que, digamos que aquí entramos en un tema en el que empezamos a construir código asíncrono. No tenemos como una secuencia estructural paso a paso donde tú ves que ejecutaste la línea 1, luego la 2 y ¡pum! Te falló en la 3. Aquí es diferente porque tenemos objetos que están disparando eventos continuamente y tener esa trazabilidad de dónde llegó el evento, a qué hora y por qué razón, aquí se vuelve un poquito más difícil. Entonces, digamos que hacer debugging en este tipo de patrones es un poquito más difícil, pero a su vez es un patrón muy, muy flexible. Entonces, espero que te haya quedado claro el observador. Realmente está en muchísimos escenarios este tipo de patrón, pero en la implementación, en la parte práctica, creo que vamos a poder profundizar y aclarar mucho más en él. ¿Cómo se puede implementar el patrón de Observer? Esa es la pregunta que vamos a ver en este video. Y para eso vamos a hacer un repaso del ejemplo que vimos en la explicación de este patrón, donde básicamente vimos que había unos sujetos o unas clases encargadas de notificar acerca de terremotos. Ese fue como el ejemplo que nos inventamos. Entonces, había un sujeto y había un servicio geológico que era la implementación, donde entonces podíamos de alguna forma avisar que un terremoto había ocurrido. Y había otra parte observadora que es a la que le interesaba escuchar cada vez que eso los eventos, esas notificaciones ocurrieran. ¿Listo? Que es el haber hecho que tenemos acá, donde tenemos una interfaz base y tenemos un observador. ¿Listo? En este caso vamos a tener un observador por consola, que sencillamente lo que va a hacer es que va a desplegar en la consola cada vez que el evento ocurre. Lo interesante de esto es que hay un total desacoplamiento entre ambas partes de la jerarquía y eso nos permite hacer cosas bien interesantes como las que vamos a ver a continuación. Para eso entonces, como siempre, vamos a crear el paquete para el patrón y sus clases. Entonces vamos a tener un observer en primer lugar y vamos a tener entonces una clase terremoto que es la que nos va a facilitar pasar los datos entre las distintas jerarquías. Entonces creemos esa clase, vamos a llamarla earthquake en inglés y aquí la tenemos. Entonces vamos a tener una información básica. Lo primero va a ser la latitud y la longitud donde fue el terremoto. Eso nos da, digamos, que la ubicación. ¿Listo? Además de eso entonces vamos a tener también la magnitud para que nos diga, digamos, qué tan fuerte o cuál fue, mejor dicho, la medida del terremoto y vamos a tener también la fecha y hora en qué ocurrió. ¿Listo? Entonces por aquí tenemos que importar. Le damos al enter y la tenemos. Y ya con esto tenemos la información básica. Lo que voy a hacer aquí es que me voy a apoyar de la herramienta para generar un constructor con todos los parámetros y voy a abrir aquí un poquito más de espacio. Adicional a eso entonces vamos a tener, le damos al insert, get it is error. Vamos a tener entonces todos los get it y todos los set. ¿Listo? Ahí tenemos ya una clase armada con todos los datos que necesitamos. A continuación entonces también vamos a crear los observadores. Entonces aquí eso va a ser una interfaz. Va a ser un observer. Y aquí en esta interfaz, pues básicamente tenemos un solo método. Es el método que nos tienen que invocar cuando el evento ocurra. ¿Listo? Entonces normalmente ese método se suele llamar update. Y la idea es que va a recibir el terremoto con todos los datos de lo que acaba de ocurrir. ¿Listo? Entonces esta es la interfaz. Básicamente es muy sencilla. Ese es el observador, digamos que base de toda la jerarquía. Y a continuación entonces vamos a crear el observador de consola. ¿Listo? Y ese ya es el que va a tener la implementación puntual. Este entonces debe implementar el observador. ¿Listo? Y pues debemos definir los métodos para el mismo. Entonces en este caso tenemos que definir el método update. Lo definimos acá. Y perfecto. Entonces aquí lo que vamos a hacer es sencillamente imprimir. Para esto ya tengo un bloque de código preparado. Puedes pausar el video y copiarlo. Lo que estamos haciendo es aquí imprimir unos mensajes diciendo que hay movimiento sísmico. Imprimimos la ubicación, la magnitud y la fecha. ¿Listo? Entonces eso es básicamente lo que vamos a hacer aquí. Algo muy sencillo, pero es para mostrar justamente el poder del observador. Y como eso está totalmente desconectado de la jerarquía de sujetos. Entonces vamos aquí a continuar justamente con esa parte. Vamos a crear el sujeto que también es una interfaz. Aunque recuerda que siempre que mencionamos que son interfaces, también cabe el espacio para que sean clases abstractas dependiendo de la implementación y de cómo lo quieras hacer. Y normalmente esas clases que notifican siempre van a tener tres métodos. Siempre hay un método para suscribirse. ¿Listo? Donde entonces lo que hacemos es que le pasamos un observador. ¿Listo? Entonces así es como se registran. Por otro lado entonces también tenemos un método para desuscribirse cuando ya no queremos escuchar. Esa es una de las ventajas del patrón. Recuérdalo. Que yo puedo dejar de escuchar cuando ya el ciclo de vida del observador pasó o sencillamente ya no le interesa o al usuario no le interesa escuchar eso. Y por otro lado vamos a tener un método para notificar. ¿Listo? Entonces ese es el método que se va a llamar cuando en nuestra lógica hemos detectado que el evento ocurrió y que es hora de avisarle a los observadores. Entonces para eso vamos a recibir como parámetro el terremoto que acaba de ocurrir y del cual le queremos avisar a los observadores registrados. ¿Listo? Entonces ese es nuestro sujeto. Y ahorita vamos a crear nuestro sujeto concreto. Que en nuestro caso particular lo llamamos Geological Service. Servicio geológico. ¿Listo? Y aquí lo tenemos. Para que no se nos olvide vamos a ponerle por aquí que ese es el sujeto concreto. ¿Listo? Y aquí va a implementar la interfaz Subject. Y esto nos va a pedir definir esos métodos. ¿Listo? Entonces como esa es una implementación digamos que sencilla y en la cual digamos que la idea es ver la parte básica como la estructura por debajo del patrón. Entonces vamos a hacer una implementación que es la que comúnmente te vas a encontrar en aplicaciones sencillas. En otras más complejas puede que te encuentres otro tipo de estructuras para el sujeto o para la clase que genera las notificaciones. Pero digamos que en una implementación muy básica lo que vas a tener al menos, al menos es una colección. Y en esa colección vas a ir registrando cada uno de los observadores. ¿Listo? Eso te va a requerir importar. Y entonces vamos a llamarla Observances. Y en el constructor, en el método que yo os ayudo a inicializar la clase, pues entonces vamos a crear esa lista. ¿Ok? Mira que aquí lo definimos como una lista, pero acá utilizamos un ArrayList justamente por la idea de programar contra la abstracción y que si en algún momento esto se torna más complejo, pues podamos cambiar a otra implementación. Entonces aquí lo que tenemos es unos ejemplos, digamos que unos escenarios sencillos, donde suscribir significa que añadimos a la colección. ¿Listo? Y de suscribir, pues significa que remuevemos de ahí. ¿Listo? Y en general eso es lo que vas a hacer siempre. Obviamente, digamos que aquí pueden haber otro tipo de estructuras. Por ejemplo, aquí podría haber, digamos que otro tipo de colecciones, pero en general esa es la idea. Entonces aquí le vamos a dar Remove, perdón, Observers. Y aquí le vamos a dar el Observer que nos está llegando por parámetro. Y luego tenemos una parte de Notificar. Y la parte de Notificar es la más sencilla, pero a su vez es la que nos brinda, digamos que la flexibilidad del patrón. Porque lo que tenemos que hacer aquí es sencillamente irnos por cada uno de los observadores e ir invocando el método que sabemos que la interfaz tiene. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces aquí vamos a ponerle que esta variable es a llamar Observer y esto va a iterar sobre la lista de observadores. ¿Listo? Y acá sencillamente lo que tenemos que hacer es darle al Observer, llamarle el método Update que ya teníamos definido. ¿Listo? Y digamos que eso es básicamente todo lo que hay que hacer. Adicional a esto voy a añadir un par de mensajes para que nos guíen cuando estemos revisando el código. Entonces voy a ponerle aquí antes de notificar a los observadores. Y por acá voy a darle también ese OutTab y aquí le podemos dar los observadores han sido notificados. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos digamos que lo mínimo que nos pide un sujeto para que la clase se comporte como tal. Entonces ahí ya vamos bien. Pero nos falta algo importante y es que necesitamos saber en qué momento se va a llamar este método de notificar. Porque el suscribir y el desuscribir se van a llamar de forma externa. Pero normalmente el método que notifica viene digamos que de la lógica interna del sujeto. Entonces digamos que en la vida real esta clase estaría conectada a algún tipo de hardware o algún tipo de servicio web que le avisaría que en el terremoto ocurrió. Aquí para simularlo vamos a tener un método. Cada vez que se llama ese método es como si hubiera temblado y ese método es el que se va a encargar de llamar este método que notifica. ¿Listo? Entonces ese método vamos a llamarlo temblar o tremble en inglés. Voy a ponerlo por acá. ¿Listo? Y es el que nos va a hacer esa simulación. ¿Listo? Entonces para eso lo que vamos a hacer es que vamos a crear un terremoto con unos datos de prueba. Realmente no son relevantes. ¿Listo? Aquí yo ya tengo un objeto listo con algunas coordenadas. Aquí están. Una ubicación. Magnitud 6. Y nos dice que se está generando en este instante. Importemos esa clase y ya estamos bien. Y a continuación entonces lo que tendríamos que hacer es notificar a los observadores llamando el método y pasándole como parámetro el terremoto. ¿Listo? Entonces digamos que este método es como la simulación de que el evento ocurrió. Pero si estuvieras en un entorno de interfaz gráfica, pues esa situación sería por ejemplo que el usuario le dio clic a un botón, que se envíe el formulario, que a lo mejor el cursor del mouse pasó por encima de algún componente. Y así digamos es como se genera el evento o hay un hardware conectado o demás. Pero en este caso digamos que también para mantener el ejemplo simple y que podamos analizar bien el patrón, pues vamos a hacerlo de esta manera. Entonces aquí ya tenemos esto. Y vamos adicionalmente aquí, vamos entonces a crear un cliente que nos ayude a llamar todo el código y ver eso como se utiliza. Entonces vamos a ponerle observer client y ahí ya lo tenemos. Perfecto. Entonces aquí vamos a crear un método main con psvm. Y acá entonces lo primero que necesitamos es nuestro querido observador. Y ese observador en este caso va a ser un observador por consola. Listo. El único que tenemos. Y ahora entonces vamos a crear el sujeto. Entonces el sujeto es un geological service y acá se va a llamar subject y lo vamos a instanciar directamente. Listo. Entonces ya tenemos el sujeto y tenemos el observador. Estos dos objetos no saben absolutamente el uno del otro, no se conocen, pero digamos que ahorita es donde los conectamos. ¿Cómo se conectan? Porque entonces alguien externo, en este caso el observer client, lo que tiene que hacer es ante el sujeto registrar el observador. Listo. Así es como funciona. Siempre tiene que haber un tercero que sea el que resuelva las dependencias por nosotros. Sea un framework, sea una librería, sea una clase, sea el ejecutable. Hay algo que al final tiene que resolver las dependencias al final del día. Listo. Y entonces a continuación vamos a simular que va a temblar llamando el método tremble y ahí lo tenemos. ¿Listo? Entonces aquí vamos a, aquí entonces debería temblar y debería sacarnos el mensaje. Luego entonces lo que vamos a hacer es que vamos a desuscribir el observador. Digamos que ya no nos interesa escuchar el evento. Y lo que vamos a hacer entonces es, digamos que simular que vuelve a temblar. Y con eso la idea es poder ver si después de desuscribirnos. Efectivamente, pues ya no es notificado el observador, en este caso el console observer. Entonces vamos a, vamos a ejecutar esto. La primera vez se puede demorar un poquito. Y ya terminó. Entonces, ¿qué tenemos acá? Miremos la consola. Primero que todo, entonces tenemos antes de notificar a los observadores. Que sería esta partecita de acá. ¿Listo? Antes de notificar a los observadores. Luego llamamos cada uno. Ahí se imprime la información, movimiento sísmico, ubicación, magnitud y fecha. Que esos vienen de acá del console observer. Aquí es donde lo estamos imprimiendo todo. ¿Listo? Eso significa que el método update sí se está llamando desde aquí. ¿Listo? Desde aquí sí se está llamando. Y luego imprimimos un mensaje. Bien, los observadores han sido notificados. ¿Listo? Ahí vamos bien. Y luego entonces, cuando volvemos entonces a decir que hay otro temblor. Pero recordemos que un instante antes el observador se desuscribió. Pues ya entonces no sale esa información del temblor. Solamente dice antes de notificar. Y los observadores han sido notificados. ¿Listo? Y todo esto fue posible gracias a ese mecanismo de suscripción. Que estamos utilizando en este patrón de observador. Entonces, esta es la implementación básica. Revisa el video nuevamente si tienes alguna duda. ¿Tienes alguna inquietud? Estoy atento a ella. Espero que te haya quedado entonces claro el patrón observador.